El objetivo era controlar más el rebote que el anterior porque cogimos 5 kilos, cojo bastante agua, esta vez hemos controlado muchísimo más el sodio y parece que me pasé con el sodio con las que tenía estipuladas. Chavales, hoy no ha empezado el día demasiado bien, pareciera una tontería pero ayer a la noche me di cuenta que me dejé la báscula en el apartamento este truñoso de mierda del Airbnb y claro, estamos pensando hasta la maldita sal. Ayer me sulfuré porque mi comida 6 era el batido de 40 gramos de proteína y aunque sé que 40 gramos de proteína son dos cazos, no sabía que eran 40 exactos y no se puede salir sin ningún maldito gramo del papel y eso a mí me genera estrés. Y qué pasa, hoy es domingo, así que estoy en el apuro de que tengo que hacer el cardio, tengo que meter 40 gramos de avena y aunque probablemente mi cerebro sin báscula ya sabe cómo son 40 gramos en un plato, me va a suponer más estrés meter esa vena sin saber cuánto era, si era 50, fijaros cómo soy o cómo pienso que hay que ser a estas alturas que no puedo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a intentar localizar ahora mismo a la dueña y si no, iremos a algún chino con la esperanza de que el domingo esté abierta. Y si no, estoy jodido, así de claro. Y ya el día empiezo a torcer por esto, tío. Soy, vamos, tengo una cabeza que me cago en mi fucking life. No sé si son 20, vamos a hacer dos más por si acaso. Tenemos 20 minutos de cardio ahora mismo y no he puesto el cronómetro. Es que soy muy freaky, tío. Y si son 17, me rayo, ¿vale? Lo he dicho, el cardio esta semana, muy, muy, muy bajito. Las piernas tienen que descansar, el cuerpo tiene que liberar estrés fisiológico. Y ahora mismo, para salir bien llenos, no salir escudrim y llenaos, a ver, se tiende siempre a bajar el cardio pre-competición. A muerte. Así que lo he dicho, chicos, esto ya está aquí. Ese aspecto que habéis visto es el de hoy en plena descarga. Deciros que las dos puestas a punto han drenado, han cambiado mi físico por completo. Y hoy os voy a enseñar el resultado de la puesta a punto con el primer episodio, ¿vale? de esta nueva serie que vamos a sacar yo y Abraham, que está por ahí. Nada, 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 al detalle hasta el día que me subo a la tarima. Y como también hay esto de confinamiento y, me permiso, tampoco lo tengo, pues, pues digo, mira, pero mira, si tú quieres un gancho para, un gancho, un hierrito, para, para coger la llave como tiene el criadero. Un gancho, pero como una pencha. Pues abre las tiendas. Pues los gimnasios, los gimnasios no, no sé qué pasa aquí en Cataluña. No, bueno, las tiendas normalmente están abiertas, están abiertas las domingos. Chino, chino, no sé. Tendrás algún familiar con báscula, ¿no? Igual me la puede vender. Bueno, voy a, voy a llamar, voy a llamar el primo a ver si tiene, que él vive cerca, a ver si tiene. Porque claro, él tiene la llave, pero ahora ya no, como la tiene allá. Bueno, es igual, mira, mira, ya da igual, voy a, voy a buscar, voy a patrullar. Yo voy a, no hombre, no, me sabe mal. Si tú encuentras algún, algún filferro, ¿sabes?, algún hierrito así, dar la, dar la, dar la llave, inténtalo. Yo voy a llamar el primo a ver si él tiene alturas igual. Luego ya la arreglaremos, tampoco pasa nada. El ahora tampoco no tiene la llave de la, de la finca ahí. Vale, 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 perfecto. Ok, venga, hasta ahora. Ya te voy comentando, ¿vale? Venga, un abrazo. Venga, venga. Qué mona, qué mona. No, la tía intentaba ayudarme, pero ha sido mi cagada. O sea, no os imagináis el cansancio que tenía ayer cuando estaba mudándome de casa a otra de dejarme lo más importante en una preparación, la puta báscula. No lo voy a hacer. O sea, si cuarenta son cuarenta de pena, no son cincuenta. No son cincuenta por esto. Como llega el día y diga, me cago en la puta, no he ganado el Arnold. Por haber metido cincuenta ese día. Estoy ya puto loco, eh. Mi puta gracia, quiero una báscula. Hermano, me vuelvo a otro lado. Todo sale mal, todo se va a la mierda. Todo se va a la mierda. Voy a perdonarnos en clase por no tener una báscula. Porque no hay nivel. Puede salir regular, puede salirme un mostrenco de la hostia. Que puede pasar, puede pasar de todo en esta vida. Vale, tú cuando estés cerca le llamas. Es la calle paralela de arriba, ya te digo. Son cincuenta metros. Sin pesar. ¿Por qué? Porque los espárragos los pesé ayer y las burgers de FitFoodOnline sé que son exactamente 200 gramos magros de pollo. Y dirás, joder, pero si más o menos es exacto, a ver, pues con que peses 35 de avena no pasa nada. Mi cabeza no va a estar tranquila. Así que hago esta comida sin hidratos. Que es la que sí o sí tengo que hacer. Lo más importante ahora mismo no es el timing. Es un entrenamiento de media hora de bombeo el que tengo que hacer. No me va a pasar nada por no meter hidratos en el entreno. Y luego ya continuaremos el orden. Porque lo que está en el papel tiene que ser exacto lo que entre en mi cuerpo, sí o sí. El orden no altera la calidad del producto. En la mayor parte de los casos. Todo lo que hice por el tema de posar y tal. En la sala, ¿no? Ah, bueno, a ver. Yo te digo, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿vale? Porque yo también soy competidor y siempre lo estoy posando. Pero si estás, por ejemplo, en la sala dirigida y no hay nadie, no pasa nada. A la que vayas que entra gente, sí puedes ponerte la ropa. Vale, o sea, va a estar vacío por si queremos... Hombre, no desplotarme ahí en la sala. Joder, pues me dejas tranquilo. ¿Cómo te llamas, perdona? Mark. Mark, vale, perfecto. Encantado, Mark. Vale, pues... Pues iremos al mediodía, ¿vale? Para ahí. Perfecto. Vale, muchísimas gracias. Adiós. Venga, hasta ahora. Adiós. Ya tenemos gimnasio y además para grabar y además para posar. El dependiente del McFeed Matarón, ¿vale? Mark, por cierto, si ves este vídeo, si este vídeo acaba en tu poder, seguro que alguno te lo comparte. Gracias, tío. Solo con oír que eres competidor, me ha salgado el día. Me ha salgado el puto día, porque al oír que eres competidor, ha entendido la situación, obviamente ha empatizado, se ha dado cuenta de que hay que posturear. No, posturear no, hay que practicar las poses, hay que practicar todo y hay que... Coño, hay que entrenar, ¿vale? Por supuesto, posturear y, coño, no todos los gimnasios dejan que podamos grabar. Así que, perfecto. Nos vamos ahora mismo a por la báscula, que estoy nervioso, gracias a Dios, tenía pesado el arroz de ayer y he metido el arroz del desayuno. Así que, vamos al lío a recuperar la báscula del piso y nos vamos a entrenar. No sabéis lo que le doy vueltas y lo rayado, que sigo por lo de la maldita báscula, que no sé si ahora vamos a poder pillar una. Tengo que entrenar ya, porque me pongo nervioso, porque me entra el hambre. Porque pasa tiempo, desde el pre-entreno me va a entrar una hipoglucemia. Nos vamos a por una báscula, porque el tío Wilfred es gilipollas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, pues muchísimas gracias, eh. Esto la verdad que... Esa la autoriza mi hijo para ir al gimnasio, que acaba de venir. ¿Ah, sí? Sí. Ah, perfecto. Mira, aquí... Lo pones a cero. Aquí las unidades, gramos, kilos, lo que sea. Buah, perfecto. A ver... Ahora lo puedes poner a cero, ¿te parece? Claro. Claro. Claro, y ahora lo que pongas encima, pues... Ya está bien. Buah, pues... Muchísimas gracias, eh. De verdad, de todo corazón y ya lo siento las molestias. No, en cinco días. Una básculita, tío. Algo tan pequeño y significante que tenéis todos en vuestra casa. Vamos a entrenar. Madre mía. Uff. Puta báscula de los huevos. McFeed Mataró. Let's fucking go. Hola. ¿Podrías poner un café solo para llevar? ¿Doble? ¿Ambas? ¿Doble? ¿Café doble? Sí, pero si puedes... O sea, que sea potente. ¿Quieres tú uno? ¿Con leche? Y otro con leche, por favor. Tiene un poco de ajo en polvo de la tortilla. Sabor Blueberry Melón. Mi favorito de todo Brozis. De los EAs, que es arándano melón. Está increíble. Vamos a por el pre-entreno. Que van a ser diez gramix de esto. Vale. Dos de sal. Ah, esto va a ser... ¡Buah! Hoy tiramos de Big Shot. Un cacito de Big Shot me voy a poner. Está flipando por la cafetería. Eh... Glicerol. Cocaína, loco. Glicerol. Esto... Es un hidratante celular, ¿vale? Al igual que la creatina. Nos va a dar muy buen bombeo. ¿Vale? Facilita esa... Ese arrastre celular. ¿Vale? Eh... Que vaya la célula. Que vaya... Todo donde tiene que ir. El sodio. Porque... La glucosa. Dos gramos de sal. A ver si es exacta, por favor. La cosa es que esto empiece ya... A circular por sangre. Para cuando estemos ya bombeando. Por eso me lo tomo ahora. El Big Shot en el vestuario. Let's go. Definitivamente, la cara y los párpados se me hinchan en descarga, tío. No sé por qué es. No sé por qué... No sé si es cuando... El déficit se acentúa de tales maneras o algo. Se me hincha, tío. Parezco... No sé. Al lío. ¿Qué? Ponía... Ponía... Nos hemos metido el de... ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué es el de Díaz? Tú. A ver, esto me pasa por no saber catalán, ¿vale? Perdónadme. Drones. Bueno, bueno. Dis Rights de la blending taken en el ad 좁é, bueno. Ideas son como venden. No sé. Me va a poner. Gracias, dommaja. Ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 Santa Susana, es que no queda nada, estoy brutamente emocionado, segundo día de escarrada terminado, que como os digo son los más fáciles, los que más hidratos tienen pero ahora mismo la verdad que hoy, como conclusión es que me he visto brutal, sí que es verdad que el tema de la coreografía ahora toca darle caña me he cabreado conmigo mismo, así que cada día vamos a practicar de aquí al día que me suba la tarima la coreografía el tema del posing sí que no he dejado de practicarlo y lo tengo creo que bastante mejorado y pulido así que vamos a darle muchísima caña para que la puesta en escena sea perfecta, el aspecto yo pensaba que para estar ya a mitad de descarga y ya empezó a verme plano y vacío pensaba que me iba a ver peor, pero es que al haber hecho dos puestas a punto, la zona media como he visto, se ha ido, que era lo que más me preocupaba, yo le decía en eco, en eco las piernas están, pero la zona media no y se ha ido tío se ha ido y ahora mismo, dos días después cuando debería de haber rebotado solo he cogido un maldito kilo de la puesta a punto, mañana será otro seguramente, todavía toca rebotar algo más pero nada que ver con la anterior puesta a punto, se ha ido agua o sea, tengo rayas en el culo, ¿sabéis? cuántas noches de hambre, cuántas comidas de techo, cuántos sacrificios cenando con amigos que estaban en el goico y me lleva el puto tupper por esa visión de conseguir un puto culo trillado ¿sabéis cuántas putos, cuántos putos días he tenido que vivir para conseguir mi sueño, uno de mis objetivos de tirar el culo de esa manera? no sé si voy a ganar, no sé si me van a follar evidentemente no salgo con 90 kilos son coño, no me sobra la masa muscular pero la calidad que hemos sacado es bestial y me puedo dar con un calto de los dientes porque yo sé que la calidad prima y que si no me sale aquí un Big Rami coño, quién sabe, pero lo he dicho nunca, 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 nunca voy a ir con la intención de voy a follarme a todos, voy a ir a disfrutar voy a dar lo mejor de mí y que sea lo que Dios quiera, punto hemos dado ya todo, así que listo chavales, lo he dicho una vez más mil gracias por estar ahí ya sabéis que ahora mismo o sea, es que esta serie creo que la vais a disfrutar muchísimo y se agradece muchísimo pues vuestro apoyo que le deis like, que os suscribáis que ya creo, igual hemos llegado a 10.000 suscriptores hace días que no lo veo pero de verdad que se agradece muchísimo todo el apoyo que le estáis dando al canal así que chicos no queda nada nos vamos para el Arnold tan solo 5 malditos días let's go gracias gracias Gracias.